¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos los clientes y empresas por vuestra atención y por la presencia en este foro. Y muchas gracias a nuestros anfitriones. Una de las cosas que voy a tratar, primero, es adaptarme, como hacen los exportadores, para que a las 11 y cuarto estemos todos tomando un café. Y segundo, la principal diferencia entre lo que vais a ver y lo que ya habéis visto, es sobre todo cuál es la opinión de COFAS de cara a la forma de analizar los riesgos de los países. Habéis recibido un montón de información en las dos horas que llevamos aquí. Muy útil, pero es interesante también poner algunos nombres a empresas en concreto. Lo primero que os quería mostrar que es relevante es dónde exporta la región catalana. Es un tema que es muy relevante porque hoy en día se habla mucho de ir a los BRICS. Los BRICS, al final, los países que van a tener el mayor peso económico en el año 2050, Brasil, Rusia, India y China. Hay mucha gente que mete a México e a Indonesia dentro de lo que pueden ser los BRICS. Como veis, dentro de los destinos de exportación, es interesante ver que ya aparece China dentro de los 10 principales destinos de exportación catalana. Hoy por hoy sigue habiendo una presencia muy fuerte de lo que pueden ser ventas a la Unión Europea. Y eso es importante porque, lógicamente, si la Unión Europea no crece, lo que va a suceder es que ese destino se tendrá que mover hacia economías que nos van a dar mayor demanda. Si hablamos de las importaciones, pues es interesante ver, por ejemplo, aquí dos países como pueden ser China y Argelia. La verdad es que la Caixa tiene una presencia muy fuerte en Argelia. Es interesante, es un país complicado, es un país con medios de pago documentarios. Pero es interesante ver cómo la relación que podemos tener con el Magreb se va incrementando vía importaciones. Y uno de los retos para los próximos años, evidentemente, será no solo importar, sino comprar. Lo que vamos a hacer es, rápidamente, insisto, es ver un poco la apreciación de riesgo nuestra sobre economías desarrolladas y emergentes. La verdad es que, si lo pensáis, la clasificación es curiosa porque, bueno, hace poco me decían que esto de hablar de países parece que es muy deprimente, ¿no? Porque sales de una reunión de países y eso te cuenta lo mal que va todo. Pero las cosas hay que ponderarlas. Es decir, hace dos días estábamos con países ricos y países pobres. Ahora estamos con esto de países desarrollados y países emergentes. Yo creo que hay que hablar de renta per cápita alta y renta per cápita menor, por decirlo de alguna forma. Al final, España tiene una renta per cápita de más de 30.000 dólares de renta anual y, por ejemplo, China tiene 5.000 dólares. Ninguno de los BRICS tiene una renta que supere los 10.000 dólares. Así que la situación actual realmente es que triplicamos lo que es la renta de estos países. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues es un dato que ya ha salido. Bueno, por cierto, tenemos una página muy buena que os animo a que la veáis, la de Coface.com. Y esta presentación se colgará en la página de Coface. Hay un detalle que es que la página está en inglés y en francés, no está en castellano, pero hay que practicar el inglés. Así que os animo a que entréis cuando queráis. Y entonces veis que los títulos de las presentaciones están en castellano, pero la documentación que es de nuestro departamento de estudios pues está en inglés. Lo que estamos viendo en la izquierda es el nivel de deuda de los países. Y veis que a nivel de la zona euro, porque estamos en la zona euro ahora mismo, y veis en la parte rosa que podríamos estar diciendo que son los países que más preocupan el nivel de endeudamiento. Yo solo me quedaría con un dato. No sé si os suena, insisto, dentro de la parte académica que estamos teniendo hoy, que hay dos profesores de Harvard, Reinhard y Roth, que se han hecho muy famosos porque dicen que cuando la deuda de un país supera el 90% del PIB, tú utilizas todo el presupuesto simplemente para pagar la deuda, es decir, no puedes crecer. Entonces es interesante que cuando vemos a España, pues entre el 80% y el 100% tenemos un problema. Tenemos un problema de crecimiento porque el dinero se está utilizando, el dinero que se está recaudando se está utilizando para las pensiones, para el paro y para el pago de la deuda. Hay una cuestión que es importante, que estamos viviendo en esta crisis, es una cuestión que es subjetiva, que son las expectativas. Es curioso, pero la economía, se han dado fórmulas muy interesantes, pero hay un tema que es relevante, es cómo esperamos que nos va a ir. La verdad es que llevamos varias navidades que la gente dice en el 2012, feliz 2014, ya sabéis, te saltas un año, porque parece que el que viene va a ser peor. Si lo pensáis es un tema curioso, si crees que te va a ir mal, al final te acaba yendo mal y además no comprarás un coche, no comprarás una casa, no harás nada. Es interesante porque una de las cosas que afecta realmente a las expectativas es el empleo. Y en la gráfica a la izquierda lo que tenemos es la tasa de crecimiento del PIB, a la izquierda y a la derecha, pues lo que puede ser la tasa de desempleo. Y es cierto que tenemos una tasa de desempleo juvenil en lo que puede ser España, Portugal y Grecia, que es alarmante porque supera el 50% de la juventud, lo cual las expectativas de consumo, por ejemplo, de esos ciudadanos, pues implica que no son muy positivas para el año concreto y el año siguiente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues estamos diciendo que la salida, y se ha comentado como España, yo la verdad de lo de que España vamos a lograr, ojalá, hemos reducido enormemente la cuenta corriente, pero una cuestión que es importante es que España es un país, bueno, netamente importador. ¿Por qué? Porque compramos algo que no tenemos. Es curioso que tenemos grandes petroleras, grandes gasísticas y grandes eléctricas y no tenemos ni petróleo, ni gas, ni electricidad. Y a Dios gracias que hoy por hoy se sigue pagando en dólares, porque un dólar de 1,24 para la gente que se anima a decir que hay que salir del euro, pues es interesante que compramos algo que no tenemos y además lo pagamos en una moneda que está depreciada respecto a la nuestra, lo cual no creo que acabe de ser mal negocio. Pero es interesante pensar, y es lo que está en la gráfica a la izquierda, bueno, ¿qué vendemos a las economías que crecen? Es decir, si al final Brasil y Rusia crecen, pues habrá que estar allí. Y uno de los temas que es importante, ya lo has visto en las dos primeras, pero España, economías emergentes, estamos hablando de menos del 30%, es decir, es algo que habrá que impulsar, habrá que desarrollar lo que es la presencia en esos países. Cofax, por ejemplo, es la única compañía de seguro de crédito que está presente localmente en Brasil, Rusia, India y China, y yo creo que es un tema importante a la hora de tener un partner en esos negocios, pues el tener lo que es una presencia local. Esto del famoso PIB, si lo pensáis, yo no sé, llevamos toda la mañana hablando de que el PIB crece y decrece, pero yo hay dos datos que me parece importante tener en cuenta, GDP o GDP es PIB en español. El PIB al final son las familias, las empresas, el Estado y el sector exterior, o sea que somos todos los de esta sala. Así que si el PIB crece, es que la economía está creciendo globalmente y si decrece tenemos un problema. También os digo que igual os suena por ahí que había un tal Okun, que fue un señor que le dieron un premio Nobel, que dijo que para que una economía mantuviese su empleo tenía que crecer al 2%. Es interesante porque si no crecemos al 2%, según Okun, que insisto que le dieron un premio Nobel por esa teoría, pues no estaríamos manteniendo nuestro empleo. Y Okun además dijo que si quieres crecer un 1% el empleo, tienes que crecer el doble del PIB. Es decir, para crecer un 1% el empleo en España tendríamos que estar creciendo en torno al 4%. Es un tema que es bastante interesante porque al final la situación actual está un poco lejos de esa situación y esa es la parte importante respecto a lo que puede ser el crecimiento o decrecimiento del PIB. Nosotros lo que tratamos de analizar cuando estamos viendo un poco la situación de los países, como veis, y David lo estaba comentando hace un momento, pero es cuál es la parte de deuda corporativa, corporate debt, pues hablaríamos de la deuda de las empresas y cuál es la parte de autofinanciación. La raya azul en España, abajo nos dice que de los países europeos que estáis viendo son la zona, el país, perdón, de esos seis que aparecen allí que mayor deuda tienen las empresas. Cuanto mayor empalancamiento tienes, menos capacidad financiera tienes de cara a ir exterior. Un dato positivo, las rayas naranjas, si veis, Spain que aparece con 14, es un tema positivo. Estamos hablando que las empresas que tienen beneficios, el beneficio sobre la facturación de las empresas españolas es positivo respecto al tamaño de otros países europeos. Un tema importante que podéis consultar en coface.com cuando queráis es, aparte de cómo están los países, yo creo que es interesante cómo están los sectores. Porque no es lo mismo estar trabajando en un país, pues en el sector de la construcción o el sector del acero, que son dos sectores completamente diferentes. Evidentemente, la zona verde es positiva y la zona roja es negativa. En la zona roja, pues nosotros tenemos especial sensibilidad por lo que puede ser servicios metales, bueno, pues lo que puede ser agroalimentario y retail. El tema de agroalimentario, pues si nos sorprende, porque podemos pensar que todo el mundo necesita comer, evidentemente, lo que tenéis en esta siguiente gráfica, en los nombres, son las mayores suspensiones de pagos que ha habido en Alemania en el año 2012. No sé si a alguien le suena porque era cliente suyo por cultura Schlecker o Neckerman, pero estamos hablando de una especie en el caso de Schlecker de Carrefour. Así que estamos hablando que a nivel de retail es cierto que las cadenas se han visto afectadas por la disminución de consumo. ¿Qué es lo que son las rayas azules y verdes? En las rayas azules es el rato de insolvencia de Francia y en las rayas verdes el rato de insolvencia de Alemania. Con lo cual, quiero decir, lógicamente, y es un tema que suele suceder, que una economía que va bien, el rato de insolvencia es menor que en otras que va mal. ¿Qué tratamos de cuantificar? Estamos ahora mismo en el caso de Francia. Pues en el caso de la izquierda es el volumen de impagados, nos dedicamos a pagar impagados a nuestros asegurados y cuántos son los empleos que están afectados por empresas que vayan mal. Y es interesante porque si hablamos de en noviembre del 2012 195.000 empleos afectados en Francia por posibles suspensiones de pagos, pues eso va a tener un efecto directo sobre el consumo y sobre las exportaciones que se hacen de Cataluña hacia ese país. El número en la gráfica de la derecha, la raya azul y verde, lo que tratan de relacionar es el nivel de insolvencias con la demanda. Evidentemente, cuando hay más impagados, lo que suele suceder es que la demanda interna está decreciendo porque hay menos liquidez dentro de lo que es el propio sistema. Como de España ya se ha hablado mucho, simplemente decir que, bueno, pues la raya verde y azul, la azul es España, la verde es Italia y es el nivel de insolvencias hasta diciembre del año 2012. Es decir, tuvimos una situación que se mejoró en el año 2010 y 2011, pero lamentablemente, desde el año 2012, pues ha habido un repunte de lo que puede ser la siniestralidad que quizás está debido, como veis en el gráfico de la derecha, es lo que prestan los bancos a las empresas. Teniendo los anfitriones que tenemos aquí, pues seguro que puede ser interesante hablar de la financiación a lo que son las empresas, porque lo que vemos es que el préstamo de año a año, pues no ha dejado de caer en España y la necesidad de liquidez de las empresas ha seguido aumentando. Por terminar con la parte a nivel de países desarrollados, deciros que es cierto que Japón crece, es cierto que Estados Unidos crece, pero una variable que nosotros miramos que es interesante porque no es una cosa de cierto modo tangible, que es la confianza del consumidor, la confianza de los empresarios, la verdad es que no ha dejado de caer en el año 2012 y principios del 2013. Es interesante, insisto, porque si crees que te va a ir mal, pues normalmente harás menos pedidos a los exportadores catalanes que te estaban haciendo. Así que vamos a pasar directamente a las dos primeras tablas que van a salir de clasificación del riesgo y deciros que en cofaz.com, cuando estéis de viaje o por ahí, podéis ver lo que es nuestra apreciación de riesgo sobre los países. Las compañías que nos dedicamos a esto del seguro de crédito solemos tener siete grupos país. Uno es el mejor y siete es el peor. En el caso de Cofaz, las notas son del high school americano, el A es sobresaliente y el D es suspenso. Así que, cuando estamos viendo este listado, que yo creo que es interesante porque podéis ver la evolución del 2011 al 2013, pues aquellos países que son a uno, como Canadá o Suiza, pues evidentemente han tenido una evolución muy positiva estos cuatro años. Y, lamentablemente, pues por ejemplo, en el caso de los cuatro últimos, lo que vemos es una degradación en lo que es el rating. En nuestro caso, el que te baje en el rating no es un problema de que vas a promocionar o algo por el estilo. Es que cuanto peor clasificado estás, lo que sucede es que las primas suelen subir y la capacidad de riesgo sobre esos destinos suelen ser más escasa. Insisto, es interesante ver la evolución y cuando veamos otras tablas, recordar que, por ejemplo, ahora mismo, pues en el caso de España está en clasificada con B de Bilbao. Pasando a las economías emergentes, pues situaros una vez más estos datos del PIB que estamos hablando que las economías emergentes en el año 2012 van a crecer un 4,9 y en el 2013 a finales está estimado un 5,2. Por lo que he comentado antes del señor Ocún, quiere decir que estos señores, aparte de que van a demandar productos catalanes, van a crear empleo. Hoy la verdad es que sabéis que hay una cantidad de programas en televisión de catalanes por el mundo, españoles por el mundo. Yo siempre digo que parece una especie de publicidad para que te vayas a vivir fuera, porque toda la gente que aparece en esos programas son como Batman, tienen casas, coches, tienen de todo. El tema es que, al final, es cierto que hay una demanda de empleos que van a venir sobre estas economías porque están creciendo por encima del 4%. Así que, esa situación les da una... son atractivos desde el punto de vista de demanda para cualquier empresario que está exportando. ¿En qué nos tenemos que fijar en estos países emergentes? Pues es interesante el lado positivo que crecen. Pero para nosotros es relevante ver, bueno, cuál es su índice de crecimiento del PIB y cómo están de abiertos al exterior. China, hoy por hoy, es el primer exportador del mundo, pero alguien le tendrá que estar vendiendo, porque hoy en día todo el mundo habla de exportar. Aquí la cuestión es quién compra. Un tema que es muy relevante es daros cuenta que los países emergentes cada vez hacen más comercio sur-sur. Al final, el primer destino de las exportaciones brasileñas es China. Podría ser Estados Unidos hace cinco años, pero hoy en día es China. Así que un tema relevante es dónde van las exportaciones de esas economías que estamos diciendo, porque lógicamente no tendría mucho sentido que fuesen a países como España o Francia, con crecimientos del PIB cercanos al 0%. Otro dato positivo de estos países, aunque les da una cierta vulnerabilidad, ¿qué es lo que indica la gráfica de la izquierda? Pues las rayas verdes es el dinero que va a las economías emergentes y las rayas azules el dinero que sale de las economías emergentes. En definitiva, todo lo que está por encima de la raya naranja que se ve es un saldo neto favorable. Es decir, hay más dinero entrando en esos países que saliendo. Lógicamente, ¿por qué? Porque son economías que crecen las que va a haber demanda y hay países como conocerán exportadores aquí de Brasil y China que incentivan que vayas a fabricar allí. No que exportes a Brasil, sino que fabriques en Brasil. Esa es una situación que es importante porque tienen un saldo positivo a nivel de exportaciones y además atraen mucha inversión, lo cual es positivo para ellos. De cara a lo que puede ser una variable que nos interesa seguir con detenimiento tanto en Europa como en países emergentes es cuál es el crédito que se da al sector privado. Y una de las cosas que estamos viendo es que hay un boom en el caso de China que vemos arriba en todas las gráficas tenéis la fuente pues si queréis verla con posterioridad con calma o de dónde han salido los datos el crédito al sector privado pues en China o en Vietnam ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Eso quiere decir que tendrá más capacidad de compra y luego que quizá la forma de negociar con ellos formas de pago en vez de 180 días se podrá estar negociando plazos menores como 90 a 120 días. ¿Qué nos preocupa? Pues nos preocupa la deuda de los empresarios que está a la derecha y veis que la raya que sube si lo veis bien la raya azul es Rusia. Rusia de las economías emergentes es en la que las empresas están más endeudadas y es interesante que hay que ver cómo tiene esa evolución cómo sigue esa evolución para ver si van a ser capaces de pagar o no. Cualquier empresario igual que en esta sala que esté trabajando con Rusia pues igual ve que es más normal que le pidan una prórroga sobre un vencimiento que si está trabajando en otras economías emergentes. ¿Qué tienen de positivo los países emergentes? Pues que si el nivel de la deuda de los desarrollados es la azul y la de los emergentes es la verde es que están mucho menos endeudados. Yo la verdad lo que estén mucho menos endeudados no sé si son porque son muy listos o porque la gente no les prestaba. ¿Qué es lo que ha pasado desde el 2007? Pues una de las cosas que sucedía es que muchas economías pensar en los tigres asiáticos de los 90 o lo que fue Latinoamérica a principios del 2000 si no confiabas en el destino no les prestabas lo cual ha sido bueno a la hora de llegar a la crisis subprime porque se han encontrado que es un nivel de dudera bajo. Es interesante que eso les da capacidad ponemos aquí de políticas macro en definitiva lo que se hablaba de políticas keynesianas de gasto al final hacer obras. Hay que diferenciar como siempre pues lo que tuvimos realmente en España en el año 2009 o tipo de gasto que puede hacer el Estado a nivel de infraestructuras que pueden ser productivas. Dejar una pincelada de una cuestión que creo que es relevante para muchos exportadores es la diferencia entre riesgo político y riesgo subsoberano o cuasi soberano. ¿Qué quiere decir esto? Nos suena a todos ahora mismo que los ayuntamientos las comunidades autónomas en España tienen problemas. Lo curioso es que uno va a vender Argentina a Brasil a Marruecos y no sabe si está hablando con el Estado o está hablando con una entidad pública. No es lo mismo. Si un ayuntamiento puede dejar de pagar o una comunidad autónoma puede dejar de pagarlo exactamente lo mismo sucede a nivel mundial. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Pues tenéis las mayores entidades de participación pública espero que os une por ejemplo una que se llama Dubai World que está ahí porque los Emiratos son la zona que tiene una renta per cápita de 50.000 dólares más rica del mundo. Dubai World suspendió pagos con al final una deuda de 5,2 billones de euros porque dijo el Estado de Dubai que no era una empresa pública que participaban en ella pero no era una empresa pública. Por eso digo que es interesante diferenciar lo que es estar vendiendo a un Estado o estar vendiendo a una empresa que está participada por el Estado. Termino con China diciendo que la raya azul que veis que baja es el consumo de chinos y el verde es lo que es la inversión. Los chinos son grandes ahorradores una de las cosas que a ver si les animamos en los próximos años es que aumente el consumo para así poder estar vendiendo los productos catalanes en esa zona. Un tema que es relevante todas estas economías hemos pasado si os dais cuenta en 4 o 5 años hemos pasado de estar hablando de vender a Estados Unidos o Japón ahora realmente a los BRICS. Son economías donde hay cosas que hay que tener cuidado por ejemplo lo que se llama el buen gobierno ¿qué es el buen gobierno? Bueno pues si veis las tres iconos que estamos marcando aquí una por ejemplo es la seguridad la verde es la seguridad de la ley y la azul es el control de la corrupción es decir estamos pasando en economías donde lo que es la seguridad cuando uno tiene una reserva de dominio en un contrato cuando ha firmado o tiene al final certificados es interesante ver si lo respetan en ese país o no y la verdad es que son países en los que tienen una demanda muy importante están recibiendo mucho flujo de capital como hemos dicho pero tienen mucho que trabajar en ese aspecto ¿por qué? porque lo que vemos en este gráfico es que hay países en los que el control que tienen sobre esas variables es muy bajo es muy bajo sería rojo y hay algunos que son muy alto azul por ejemplo en el caso de Chile Uruguay pues son países donde el control de la ley o la corrupción está mucho más controlado que otros países que no voy a citar pero que están detrás mío en rojo si al final tienes una tasa de paro muy elevada y tienes tasa de paro juvenil muy elevada y tienes una tasa de corrupción muy elevada pues acabas con la primavera árabe entonces es interesante porque tienes que analizar en un país cuál es la estabilidad a nivel social que aquí la damos por hecho por ejemplo la seguridad de andar por la calle o la seguridad en los negocios porque en alguno de estos países queda todavía mucho que desarrollar estoy terminando pero simplemente señalaros estos son dos gráficos que insisto están en internet de cuál es el rating de los países emergentes a nivel de cuál es la evolución que han tenido y es bueno sobre latinoamérica está aquí aparece en argentina y venezuela pero bueno chile perú la verdad al final son economías que están demandando que están creciendo de una forma muy positiva y una de las cosas con las que quiero terminar es señalar que hoy en día yo creo que es muy importante estamos nos hemos acostumbrado todos a la prima de riesgo a la solvencia a la bajada de rating y todas estas cosas es importante señalar el rating de COFAS que es doble a menos porque es una cosa con la que las entidades financieras se encuentran cómodos a la hora de trabajar es importante a la hora yo siempre pienso que la gente no se asegura porque crea que le van a impagar se asegura normalmente para descontar y es muy importante la solvencia del partner financiero y otro tema apuntar estas dos transparencias bueno las he hurtado entre comillas a la Caixa me alegro que ellos no la utilicen porque es de una presentación de la Caixa que hicieron en la que nos venían a decir que el 44% del import y export de las operaciones se hacen en carta de crédito en el año 2011 según la ICC esto está muy bien porque estamos viendo que un medio de pago que era solo para economías con riesgo político parece que está mucho más extendido y que lo estamos viendo incluso dentro de España lo cual era bastante único hace relativamente poco tiempo el único tema con los créditos documentarios los créditos documentarios están para cumplir las obligaciones y no para la flexibilidad así que necesitas mayor asesoramiento y necesitas estar más seguro de lo que estás haciendo como exportador paso esta y comentaros de todo lo que hemos estado hablando esta mañana cuando hablamos de lo bien o mal que están las cosas simplemente bueno esta revista el Economist que está esta es la portada de esta semana aquí está el presidente de China pues de fiesta como en 1793 lo que quería contraponer es bueno pues Marco Polo que nos suena a todos pero lo que era China hace pues 500 años lo que era China hace 200 años ya no hacemos chistes sobre los chinos porque China es una potencia lo curioso es que la fue antes cuando hablamos de Alemania yo os traería a colación decía hace un momento David que me parece interesante la envidia sana de Alemania pero estos niños no están jugando con cromos están jugando con marcos es decir la hiperinflación de 1923 de los alemanes pues trae a colación muchas de las cosas que ellos hacen el control sobre la inflación tan fuerte que tienen o la obsesión que tienen en los años 90 a Alemania se le llamaba el hombre enfermo de Europa estamos hablando de los 90 no estamos hablando de hace mucho tiempo y esa famosa frase de que el fútbol era 11 contra 11 que siempre ganan los alemanes pues durante muchos años tampoco la hemos visto por ningún lado ahora mismo parece que el Bundestag pues al final o la puerta de Brandenburg han dominado Europa toda la vida pero insisto esto no era así hace 15 años en el lado de la derecha esta foto a mí siempre me ha llamado la atención porque es de Estados Unidos es una famosa foto de una peregrina bueno al final de una señora en Arkansas lo sorprendente de la foto es que tiene 27 años parece que tiene 57 con sus tres hijos eso era Estados Unidos en el año 29 pues debajo que tenemos pues lo que es Wall Street la evolución que tienen los países la economía al final son ciclos y lo que sucede es que los riesgos nos están llegando más cerca esto es Chipre y uno de los temas que es importante es que algo que hubiese sido inimaginable ha quedado ya perfectamente explicado a nivel internacional que es lo que está sucediendo con el riesgo político pero el riesgo político ha pasado de estar en Argentina a estar en Chipre y esta gráfica que utilizamos siempre pues es siempre para que veáis cuáles han sido los datos de crecimiento económico desde el año 70 al 2012 y yo creo que lo más positivo es que el 2009 lo hemos dejado atrás podíamos estar mejor pero el 2009 lo hemos dejado atrás si no nos acordábamos si ya no nos acordamos del 2009 es bueno porque el 2009 la gente lo pasó muy mal así que es bueno haberlo dejado atrás y estar ahora mismo mirando hacia el 2014 ha puesto antes habéis puesto esta transparencia que está muy bien yo sin tanto detalle como esto es el mundo ahora o nos está diciendo el Fondo Monetario que es el mundo ahora pues yo me quedaría con algo más positivo que es la parte de abajo de los datos del Fondo Monetario que son dos uno es que el comercio mundial crece más que la economía mundial así que las empresas que exporten van a estar mejor que las que se queden dentro y segundo el Fondo Monetario lo que es el precio del crudo en el año 2013 y sobre todo el 2014 se va a moderar insisto para un país gran que importa de forma masiva el crudo yo creo que es una buena noticia que el precio del crudo baje y nos hará las exportaciones más competitivas acabo con la frase de un insigne gallego que fue presidente del Banco de Exteriores de España que decía no hay exportación si no hay financiación y no hay financiación si no hay seguro que yo creo que recoge un poco pues lo que hemos estado hablando aquí gracias 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 aplausos gracias